Hay 15 grandes contribuyentes que incluyendo multas, recargos, deben, según las cuentas del SAT, 50 mil millones de pesos. Entonces, si estoy hablando de que vamos a entregar créditos a un millón de pequeñas empresas familiares, si cobráramos los 50, podríamos entregar 3 millones. Pero bueno, si se llega a acuerdos y abonan 25, pues ya son 2 millones de créditos. Gracias. 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 Gracias.